Para terminar, quiero contarles una ilustración. No sé si es de la vida real o alguien la hizo, pero enseña una gran verdad. Dice que una vez una joven iba manejando acceso de velocidad por una carretera y entonces la paró la policía y le dio una multa y la citaron a corte. Y entonces cuando la muchacha llegó a la corte, resulta, hermanos, que el juez era su padre. Entonces cuando la llevaron a la corte, la sentencia era 100 dólares, 100 pesos, no sé cómo usted lo quiera ver, de multa o 10 días de cárcel. Entonces como la muchacha no tenía, estaban a punto, la sentencia fue esa, 100 dólares de multa o 10 días de cárcel y estaban a punto de encarcelarla porque obviamente no tenía el dinero. Entonces el juez, después de que dio la sentencia, se bajó del pódium, se quitó la toga de juez, agarró los 100 dólares y se los dio a su hija y le dijo, paga para que no vayas a la cárcel. Eso ilustra la gracia muy bien. ¿Sabe por qué? Porque el padre, hermano, tuvo que pagar por nosotros. Nosotros era imposible que nosotros pagáramos nuestra salvación. ¿Qué dinero puede pagar la salvación? Imagínese el cielo, un lugar al que dice que oído o no ha oído, no hay alguien que lo haya oído, ni ojo haya visto, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios preparó para los que le amamos. El cielo no tiene precio en ese sentido. Y tú crees que con tus sobras, que son como esa tarjetita mugrosa, vas a llegar al cielo, estás muy equivocado. Es porque el padre pagó y nos perdonó en Cristo y nos hizo aceptos en él amado. Ahora, si tú entiendes este sermón como una gracia libertina para vivir de acuerdo a lo que tú quieras allá afuera, tú no has entendido la gracia. La gracia, hermano, es santificadora. La gracia es sublime. Cuando nosotros la experimentamos a este nivel de decir, wow, soy esclavo de Cristo. Cristo me libertó del pecado. Antes Él era mi amo. Yo estaba esclavo al pecado. Ahora vivo para Cristo. Hermanos, dejémonos de hipocresías, hermanos. Dejemos la hipocresía. Deja de vivir una doble vida. Tú no estás engañando a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. O has gustado la gracia del Señor o no la has gustado. Pero no estés acumulando ira de Dios. Viviendo una vida hipócrita, una doble vida, una vida que aquí eres una cosa y allá afuera eres otra. Eso no es así, hermanos. Cuando este juez, hermano, paga la deuda de su hija, no solamente lo hace un juez sabio, sino que lo hace un juez justo. Porque cómo se hubiera visto el juez diciéndole a su hija, yo sé que las sentencias son 100 dólares o 10 días de cárcel, pero como yo soy el juez, no importa que no pagues, te vas. Estás libre. ¿Hubiera sido un juez justo? No, porque hubiera sido un juez corrupto. Entonces, por eso el Padre no nos podía decir, ok, ustedes son mis hijos y son pecadores y yo los quiero salvar porque quiero y punto. No, tuvo que pagar. Y eso lo pagó Cristo en la cruz. Entonces, eso no solamente lo hace justo, incorruptible, sino que lo hace bueno, amoroso y misericordioso con nosotros. Amén. Amén. Gracias.